En 6 millones de dólares está valorado el tratamiento del kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo, que desde el pasado 3 de noviembre permanece inoperativo por la caída permanente de material. Son cuatro alternativas las que hemos estudiado. La primera, un túnel de 500 metros, la segunda un túnel de 800 metros, un proceso de mitigación, alta luz y el de estabilización. Una solución definitiva sostiene Carolina Ormaza, viceministra de Infraestructura y Obra Pública, quien también espera que este año se ejecuten los trabajos que tomarían unos cuatro meses. Nuestra idea es organizar, hacer una planificación prudente para que no se interrumpa de manera permanente la circulación, sino más bien de una forma planificada. Mientras tanto, los trabajos de limpieza se continuarán en esta zona de constante riesgo, se asegura. Aquí es un riesgo y cruzar es un peligro. La intervención en este punto crítico forma parte del plan nacional que busca brindar atención a las vías de las provincias más olvidadas, como Azuay, señaló hace una semana el vicepresidente Alfredo Borrero. Este es el inicio de la vialidad. Probablemente después continuemos con las vías al norte que nos conectan con la ciudad de Quito y las vías al sur que nos conectan con la ciudad de Machado. En tanto, los moradores de la parroquia Molleturo solo esperan que estas promesas se cumplan. Caso contrario, no descartan medidas extremas. Gracias por ver el video.